Autoridades gubernamentales y empresarios, junto con cámaras empresariales, sostuvieron reunión para continuar con la reactivación económica del destino, tomando en cuenta las medidas de sanidad y los trabajos para continuar esta nueva normalidad en el ramo turístico, dio a conocer Javier Villalobos, presidente de la Canaco Servitur de Cozumel. Para conocer cómo va el proceso de reactivación del giro restaurantero en la isla de Cozumel, esto como parte de un ejercicio de acercamiento por parte de los dos niveles de gobierno estatal, tanto como federal, para conocer cómo va ese proceso que ha sido, como tú sabes, parte de la industria y del comercio más afectado como consecuencia de esta contingencia sanitaria. Nosotros hemos convocado ya que principalmente la Canirac, la Cámara... Señaló que hasta el momento no se contempla el cierre de estos establecimientos. Lo que causó desconcierto en los restauranteros es el tema de la venta de bebidas alcohólicas, pero únicamente acompañadas de alimentos. El compromiso de la industria restaurantera es adaptarnos, invertir en nuestra capacitación, en toda la infraestructura necesaria para efectos de dar cumplimiento a los nuevos lineamientos y en ese tema no hay ningún inconveniente. Aquí uno de los temas más importantes que se trató el día de ayer era la interpretación de la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, fue muy claro por parte del gobierno del Estado y sus representantes que regulan esta materia, que únicamente se permite la venta de bebidas alcohólicas con alimentos. Es decir, los establecimientos que solamente tengan una patente para efectos de venta sin alimentos no pueden operar todavía. Todavía esa área está restringida totalmente desde la autoridad. Por su parte, el empresario Troy Becerra afirmó que sería lamentable que por parte de las autoridades se dé una persecución al empresariado, que poco a poco se va arriesgando a aperturar negocios en esta reactivación económica. Debe cambiarse un poco el tema, sería un grave error, de verdad, que sería con daños irreversibles si se empieza a generar un ambiente de persecución en Cozumel, un ambiente de acoso de parte de ciertos funcionarios o ciertas autoridades hacia la reactivación económica. Yo creo que hoy no estamos de momento para hablar de multas, sanciones, estamos hablando de buscar una unidad entre la comunidad, la sociedad, los empresarios, el gobierno, a ver cómo sí podemos empezar a reabrir los negocios, porque hoy la mayoría de los negocios siguen cerrados. Nadie se avienta a abrir un negocio ahorita, ¿a quién le vas a ofrecer los servicios? Expresó que como restauranteros llevan a cabo todos los protocolos de sanidad de forma correcta. Por ello, piden se evite el hostigamiento y sanciones a los pocos que decidieron abrir sus establecimientos. Hay que sensibilizar a ciertos funcionarios para que no estén tentados de cometer ese error, de estar hostigando a los pocos empresarios o a los pocos negocios que han abierto.